En este programa no, no habrá rosa blanca ni viento. No puede haberlos mientras un macho y una mujer vulnerable reciban una mala educación. Es verdad que el mundo está diseñado por el patriarcado. Que fuera y dentro de nuestras casas, las mujeres enfrentan una desigualdad dolorosa, vergonzosa. En nuestros hogares hay madres educando mal a un macho y poniendo en situaciones vulnerables a una mujer con una mala educación. Son mujeres y a la vez madres que tienen esa batuta desde tiempos muy antiguos. Y la gran batalla deben darla esas madres para corregir el machismo de sus hijos. Madres que deben impedir a toda costa que sus hijas se pongan en esta situación. Y eviten reproducir patrones de sometimiento y esclavitud. Solo así podremos erradicar tanto crimen que provoca la mala educación. la gran batalla debe la mente de Dios que tiene una Reserva. Placúsica Estirar alaña